México supera ya los 2.507.000 casos positivos de COVID. El número de defunciones llegó a 232.608. Mientras tanto, el día de hoy, López Obrador recibió un reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo por la política turística implementada durante la pandemia. Y en Chiapas inaugura el gobernador Rutilio Escandón conversación de centro de salud en Suchiate. Destacó la urgencia de esta medida para atender en un espacio digno y funcional a las personas que viven en este municipio y a quienes vienen de Centroamérica. Reiteró que la salud es un derecho humano.